¿Qué pasó mis amigos? Bienvenidos a otro vídeo para el canal y ya saben que pues estando trayendo muchos juegos clásicos para nuestra playstation 4 pues ya saben libre entonces pues ahorita les traigo un juego nuevo que a pesar de que ustedes vean que la portada es metal slug 3 no es metal slug 3 es metal slug 3d que es un juego que salió en playstation 2 que mucha gente se les extraño pero créanme que es divertido yo también los entiendo si gráficamente se ve medio rarillo pero está divertido pruébenlo van a ver que lo van a disfrutar así que bueno amigos pues ahí está ya lo dijimos recuerden deben de tener su playstation 4 libre no pueden jugarlo en una playstation 4 actualizada hasta el momento ahí no se puede así que bueno una vez dicho eso cuánto pesa el juego pesa un giga punto 84 o sea pesa súper súper poquito y pues vamos a probarlo también recuerden que este juego pues obviamente viene en japonés porque no salió en américa y nos va a tener idioma en japonés otra cosa amigos también muchas gracias al creador que no me acuerdo de está este juego ya tiene mucho tiempo que lo guardé en mi disco duro y no me acuerdo quién es el creador pero desde aquí gracias al abato que lo hizo porque yo ni me acuerdo y yo no lo hice yo estoy seguro de eso así que bueno miren la entradita recuerden que estar y select es el path de en medio amigos mucha gente se ha esté ahí confundido que porque no le da el start el start es el path que es el paso en la parte de en medio amigos la parte táctil en medio la parte de la derecha es estar y la parte de la izquierda pues es select ok recuerden que al ser también un juego japonés todo se da con círculo no con x todo es con círculo miren ahí abajo les de hecho les dice ok el círculo para que no se vayan a equivocar vamos aquí opciones vamos aquí options tenemos aquí para poner la blood subtítulos obviamente subtítulos pues viene japonés todos a lo que muevan y pues mucho que moverle aquí aquí está para save and load y quiere pueden poner automático miren yo les recomiendo que pongan automático para que cada que pasen a una misión se les grave por defecto no está en una misión y como todavía no tenemos nada pues obviamente queda estar misión y aquí ustedes ponen la dificultad que ustedes quieran no y pues bueno vamos a comenzar este juego les digo que es un gran juego a pesar de que ustedes lo van a ver extraño miren ahí ya sabe pues este los chibis chibis metal slug muy extraño los chibis pero bueno pero bueno eso es un gran juego yo lo terminé hace tiempo en playstation 2 en mi consola que ya ven que tengo ahí con juegos ahí lo terminé me costó un trabajo porque si es un juego difícil entonces este pero si lo terminé mientras vamos a que me acuerde a fíjense mucha gente lo que no les gusta es el tipo de cámara porque miren cómo es entonces mucha gente es lo que no le gustó y los entiendo pero miren tan solo qué cosa de atorado ahí está ese vato uy miren para fijar el objetivo amigos aprieten lo que es el r1 y automáticamente fijan al enemigo tengan mucho cuidado porque si se pone difícil si les van dando las armas también no se preocupen ya revienta ya revienta ahí están los tenkios miren ahí están la heavy machine gun aquí también lo importante es andar buscando a todo el en todo el escenario porque van a encontrar cosas bueno yo recuerdo que ésta se reventaba pero miren pues no ahí está con una granada la arriba ok también adentro de las casitas busquen luego hay veces que adentro de las casas hay cosas o hay en este para salvar personajes entonces busquen por qué les digo esto porque luego hay bonus o hay este armas o el money no que ocupamos el money ahí viene la heavy machine gun aquí nos marca y con la heavy machine gun de volada ya me la acabé ok no jajaja esta madre volada min ay se me olvidaba que esos eran este como se llaman era dinamite miren como les digo que adentro luego hay tesoros por eso les digo que busquen en el escenario a veces a veces hay cosas y todo eso te sirve no crean que así de pero piensas es bien inútil lo que estas haciendo no si sirve todo lo que estoy haciendo ya se me acabo la munición la quitamos miren ahí esta mi amigo el thank you thank you thank you y aquí miren no me rompan uno vamos al thank you aquí aquí de preferencia cuando les salgan los tanques gírenlos gírenlos vayan dándoles vueltas así para que no este les vayan dando todo ese desmadre los vayan dándole así la giración y ya con eso lo pueden tirar de volada entonces ya si ya queda y ya vemos que show donde más se podemos encontrar otra cosa le avanzamos hacia acá le viene este ah le caí de ese lado a la chica a ver vamos a acá bien también hay que tener en cuenta eso del cuando te llegan de frente porque si si te bajan machine entonces hay que tener mucho mucho cuidado con eso y ahora si se fijan lo completé 4 no recuerdo si había monos ahí la neta que ya tiene tiempo que lo jugué y tenga cuidado mucho con las minas porque luego ni se ven esas biches minas y miren lo que les digo de los tanques como lo mejor es que se pueden ir moviendo se quedan quietos nomás ahí esperando lo más seguro es que se los chinguen los tanques porque si son son difíciles recuerden también que como pues no tenemos este las armas al así como infinitas ni nada de eso pues si si cuesta ven aquí aquí lo mejor si vieron ahorita como salte para intentar matarlo es lo mejorcito porque si no se los pueden shingar rápido yo recuerdo que esa era como ah yo no me acordaba de los piches pescados eh no se porque todavía me marcaba el tanque si ya no había ni que me lo había shingado quiero chicarme estaba yo intentando marcar ese para que no me estorbe no me va a estorbar porque este es un jefe miren este lo estoy aprovechando warning quien sabe si me cuenta el daño que le hice de aquel lado te noté no voy a ver si estos weis tienen armas ahí esta miren creo que si me lo había contado todo el daño que le hice anteriormente y pues ahí esta miren así de fácil pasé la primera misión obviamente las primeras misiones siempre son fáciles ya se complica ya cuando uno le va avanzando al juego se pone más y más difícil porque si si cuesta un trabajo la dificultad del juego recuerden que es dificultad japonesa pues si entonces esta muy muy perro entonces si este si va a costar trabajo pasarlo pero nada que uno no pueda superar así que a ver a ver déjenle paz creo que si puede saltar esa madre ya la ya la paz está ahí y pues ahí esta compitas pasamos la primera misión miren el rango ah nada mal tiempo si no hubiera me hubiera hecho menso todo el escenario lo hubiera pasado antes pero pues bueno ahí esta amigos el Metal Slug 3D que esta muy chingón ahi esta recuerden que pues si lo quieren recuerden que esta en el segundo canal link en la descripción amigos mucha gente ni siquiera se detiene a escucharme lo que digo pero esta en la descripción amigos ahi esta el otro canal donde esta todo el contenido que pues esta para que ustedes lo tengan ya saben asi que bueno amigos recuerden que dejen su like, suscribirse, compartir y activar la campanita para que estén intentos a mas videos gracias y nos vemos en la proxima y nos vemos en la próxima en la próxima